El cáncer de colon, que es una enfermedad muy prevalente en la población, hay una serie de factores que le influyen. Hay una serie de factores que llamamos modificables, que tienen que ver con los estilos de vida, y otra serie de factores no modificables. Insistiendo en los modificables, que son los que más nos interesan, serían fundamentalmente una alimentación rica en fibra, es decir, rica en fruta, en verdura, en legumbres, tiene un efecto protector, e incluso también la alimentación con leche. Sin embargo, la alimentación rica en carnes muy procesadas, en carnes rojas, en carnes muy pasadas, en contacto con el fuego, puede ser un factor de riesgo de aparición. Entonces, nosotros siempre tendríamos que trabajar en prevenir ese tipo de hábitos no saludables. ¿Qué otros hábitos pueden influir? Pues la vida sedentaria, el abuso del alcohol, no tanto el tomar una pequeña cantidad, el tabaquismo, son actividades que pueden favorecer el cáncer de colon. Existen además otros factores que llamamos no modificables. ¿Cuáles son estos? Fundamentalmente la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, más posibilidades tenemos de tener un cáncer de colon, fundamentalmente a partir de los 50 años. Y además, una serie de antecedentes, tanto personales como familiares, de riesgo. Entre los personales, sobre todo son haber tenido un cáncer previamente del área colorectal o una colitis ulcerosa u otra enfermedad inflamatoria del intestino. Y en cuanto a los familiares, son fundamentalmente una serie de enfermedades que tienen un riesgo muy alto de producir cáncer colorectal, como son la poliposis familiar, que es una enfermedad poquísimo prevalente, y otra serie de cánceres que se llaman cánceres colohereditarios, pero no polipósicos. Entonces, el cáncer de colon se puede prevenir evitando aquellas circunstancias que favorecen su aparición, lo que he dicho antes, los estilos de vida y la alimentación, pero además se puede prevenir intentando detectar en la fase preclínica aquellas lesiones que si se dejaran a su evolución natural, conducirían a un cáncer de colon. Y que sin embargo, detectadas en la fase preclínica, la curación podría llegar al 100%. Pues el cáncer de colon es un tumor que afecta todo el intestino grueso, desde su fase inicial hasta la parte final, que acaba en el ano. Entonces, depende de dónde esté situado el cáncer de colon, tendrán unos síntomas diferentes. En general, los cánceres que están situados en la parte inicial, al lado donde está el apéndice, es decir, en el colon ascendente, pues suelen tener fundamentalmente pérdida de sangre en heces. Si el cáncer está situado en la parte izquierda, tanto en el colon descendente como en el sigma o en el recto, los síntomas tendrán más que ver con problemas en la evacuación. Pueden ser alteraciones en el tránsito intestinal, tendencia de diarrea, tendencia a estreñimiento, puede haber un sangrado, puede haber un dolor abdominal, puede haber una dificultad en la emisión de las heces, depende del tamaño del tumor. La detección precoz del cáncer de colon, vamos a clasificarlo de tres grandes grupos. Personas con riesgo muy elevado, son aquellas personas que tienen un cáncer colorectal hereditario. Por otra parte, personas de riesgo alto, que son aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal. Y población de riesgo medio, que es aquella población mayor de 50 años, que por el mero hecho de ser, tener 50 años o más, tiene un riesgo más alto que los más jóvenes. En ese caso, se podrían hacer estrategias de cribado, mediante, en general, con sangre oculta en heces, con una periodicidad anual, bianual, mediante programas poblacionales, como ya existen en otros países, y probablemente aquí se pueda instaurar en el futuro. Pues una colonoscopia es una prueba, una exploración, que se realiza en un medio generalmente hospitalario, y que sirve para ver el interior del intestino grueso y la parte final del intestino delgado, mediante un tubo flexible, que tiene un sistema de luces que se introduce a través del ano, y nos permite ver perfectamente todo el interior del color en todas sus porciones. De esta manera, se pueden detectar desde lesiones veninas, como hemorroides, u otro tipo de lesiones, hasta lesiones premalignas, como son los pólipos adenomatosos, que son muy interesantes, porque se podrían incluso erradicar, cortar en el momento de la colonoscopia, o aparición de tumores que nos servirían para diagnosticarlo. A ver, la colostomía, que es un orificio al exterior, desde el intestino directamente a piel, permite salir la evacuación de las heces al exterior, sin que la persona tenga voluntad sobre ellas. Pero sobre esa colostomía se coloca una bolsa perfectamente hermética, que va a permitir recoger las heces. Por tanto, si esa bolsa funciona bien, que funciona siempre, la persona puede y debe hacer una vida absolutamente normal, desde el punto de vista laboral, deportivo, sexual, de ocio, etc. ¡Gracias!